Durante su mensaje semanal, el secretario general del movimiento antorchista, Aquiles Córdoba Morán, comentó que frente a la sequía que pega a miles de familias, sobre todo a las más pobres de varias entidades del país y de manera muy concreta el Estado de Nuevo León, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se limitó a pedir a las cerveceras, refresqueras y mineras, reduzcan o detengan su producción y destinen del agua disponible para el consumo doméstico del Estado. Al respecto, el dirigente social aseguró que si bien la escasez de agua es un problema que viene de décadas atrás, este gobierno le corresponde aplicar medidas y estrategias. Sin embargo, aseguró que existe nula planeación del manejo, la distribución y el uso del agua. Esta es la auténtica responsabilidad de López Obrador. Pedir ayuda de emergencia a cerveceras y refresqueras no está mal, pero quedarse hasta allí sí, porque habla de un gobierno que solo trata de salir bien librado de la crisis, pero no de atacar el fondo del problema. Por lo que advirtió que si no se resuelve la crisis de fondo, se repetirá y crecerá con el tiempo. Finalmente, Córdoba Morán convocó al pueblo organizado para que exija un plan hídrico nacional integral que salve al país de otras crisis. El pueblo organizado debe exigir un plan hídrico nacional integral que nos ponga a salvo de nuevas crisis de una vez por todas. Esa es recíprocamente la responsabilidad de todos nosotros y hay que cumplirla sin falta. Reportó Judit Palacios. Antorcha TV